Pilar Rubio se convierte en sexóloga en su nueva andadura profesional lejos de la televisión. Pilar Rubio ha publicado su segundo libro bajo el nombre Mi Método, un manual de bienestar en el que hablará de cómo cambió su vida a todos los niveles. Por redacción. Pilar Rubio Instagram arroba Pilar Rubio guión bajo oficial. Actualizada 08 de septiembre de 2021, las 13 y 35. Pilar Rubio ha vuelto al trabajo por la puerta grande. Después de amadrinar la 16ª temporada del hormiguero en la que participará con su habitual sección semanal de moda, la comunicadora ha anunciado la publicación de su nuevo libro. Tras el éxito de Embarazada, ¿y ahora qué? Donde narró su experiencia personal con la maternidad, ahora ha dado un paso más con Mi Método, un manual con el que pretende ayudar a todas esas mujeres cuyo objetivo sea conseguir llevar una vida saludable y rica a todos los niveles. Llega para transmitir años de aprendizaje y experiencia. Pensado para todas las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Nutrición, entrenamiento, fisioterapia, sexología, psicología, estética, mindfulness, descanso, ha apuntado en redes sociales junto a la imagen de la portada que presenta exclusivamente una fotografía de su rostro en blanco y negro. Artículo relacionado. Pilar Rubio esvela en el hormiguero la circunstancia que le ha impedido mudarse a París junto a sus hijos. Pilar Rubio esvela en el hormiguero la circunstancia que le ha impedido mudarse a París junto a sus hijos. Thank you for watching. Con la ayuda de varios profesionales de las diferentes disciplinas, Pilar Rubio cuenta su historia personal, y nos descubre una faceta hasta ahora desconocida, la de la sexología. La colaboradora del hormiguero, que siempre se ha definido como una mujer perfeccionista, impaciente y con mucha vitalidad, se abre en cuerpo y alma en esta nueva publicación que promete ser todo un éxito, cambiar mis hábitos cambió mi vida y por eso quiero compartirlo con vosotras, ha dicho. Por si esto fuera poco, los beneficios de su venta irán destinados a la ONG Piel de Mariposa, que trabaja en la ayuda de todas las personas que sufren esta enfermedad rara e incurable. Inmediatamente, infinidad de amigos y rostros conocidos entre los que cabe destacar a Vicky Martín Berrocal, Roberto Leal o Melissa Jiménez, entre otros, han aplaudido la nueva andadura profesional de Pilar, que no puede estar más feliz.